Música Bala azul Música Bala azul Bala azul Bala azul espérate no 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 a si hule la vas a desarmar wey ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ah, dale a esa batichita! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra! 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 Yo estoy yo, ay! ¡Otra! 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 ¡Otra, mamacita! ¡Like se fue! ¡Otra! 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 ¡Ay, mi pendeja! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un juego! ¡Un juego! ¡Un juego! ¡Un juego! ¡Un juego! ¡Un juego! Y ahí tenemos a la ganadora de la primera de lucha. Ella es su... Pati Chica... Violeta...